Sabor, sabor Tu piel cuando te beso sin saber que hablo de mis dulces sueños que reparto en cada parte de tu cuerpo Sin saber que es una trampa con cepo, cada rincón, cada línea es un verso Oh, sabor, sabor A la canela en flor A fresca hierba buena sabes hoy No me digas que no Que soy como la fuerte hiedra y crezco Y trepo por las piedras sin saber que más me enredo En tus locos besos que me llevan a flotar al universo El elixir de gotas De un almendro Que florece a cada paso del invierno El elixir de gotas De un almendro Que florece a cada paso del invierno En tus locos besos que me llevan a flotar al universo El elixir de gotas